Con Marco Di Palma hemos hecho muchas cosas. Él ha venido e hicimos, ¿te acordás? El 3, 2, 1 a ganar. Hicimos una carrera con Curtis en el patio del canal. Hemos hecho también con él. Vino a Odisea y estuvo participando. No me olvido cuando me dejaste en cana. Yo no te dejé en cana. Vamos a aclarar eso. ¿Terminó en cana? Terminó en cana. Terminó en cana. Estábamos haciendo el programa en Panamá. Nosotros ya estábamos grabando el siguiente capítulo. Nos llaman y nos dicen, ¿está Marco Di Palma preso? No, no, no. ¿Qué fue lo que le dijiste cuando entraste al avión? Una equivocación. Dijimos que teníamos una bomba y en cana. El chiste hicieron. Hizo el chiste. La zafata le dijo, perdón, ¿qué tiene ahí? Traigo una bomba, le dijo. Porque era un equipo de música. Un equipo de música estaba al descubierto. Y me habían preguntado 20 veces. Y la zafata medio como que le contesté mal. Y me dijo, bueno, espera un momentito acá. Vinieron 20 mil hijos y me llevaron en cana. No. Llamamos a la familia. Llamamos a su madre para contarle lo que había pasado. Le dijimos, mire señora, ¿qué tal? Somos de Odisea. Tenemos un pequeño problema. Su hijo quedó preso porque dijo que tenía una bomba en el avión. ¿Qué dijo la madre? Que se joda por boludo. Excelente. Así lo defendió la propia madre. Escuchame. Había un tipo que se llamaba el Capitán Pilo. Y me metió atrás de la reja. Me metió en Naca. Yo digo, ¿qué pasa? En el año 2000 había muerto mi viejo. En el año 2004, en Panamá, ni están enterados. Digo, dejame hablar con mi mamá que murió mi papá la semana pasada. El otro estaba recontra, podrido en el cajón. Y nada, bueno, le dio lástima. Me sacó de la celda, me llevó a dormir a un hotel y me dio para hablar con mi hija. Ah, bueno, bien, lograste con. Es que es el más... Tiene una parla. Tiene una parla. Con esto comienza y todo. Yo lo iba a pasar mal si no.